Muy bien, comenzamos esta nueva emisión de TVN Noticias hablando sobre el balance que entregó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el que dijo que en el mes de enero se logró una reducción importante de homicidios. Según el mandatario, un 50% comparado con el mismo periodo del año anterior y se consolida como el mes menos violento desde que se tiene registro en la ciudad. Igualmente, resaltó la labor operativa de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, institución que efectuó 20 capturas por homicidio, la incautación de 39 armas de fuego relacionadas con algún ataque criminal y la aprehensión de 8 miembros de interés para las autoridades por desempeñar funciones estratégicas dentro de las organizaciones criminales que delinquen en las diferentes comunas. Asimismo, fueron recuperados 63 vehículos y 135 motocicletas que figuraban como hurtadas. 20 personas fueron capturadas por estar vinculadas a estos robos. Adicionalmente, le doy las gracias a la comunidad, gracias al apoyo de 21 informantes que dieron información en relación a homicidios. Tenemos además también 121 menores que fueron aprendidos, pero más importante, 7 capturas de personas que estuvieron instrumentalizando a menores. Esta también es la mayor cifra de instrumentalizaciones o de capturas por instrumentalización de menores desde que hay registros. En enero hubo más capturas por instrumentalización de menores que lo que hubo en todo el año pasado. Arrebatarle a los niños, a los jóvenes, a los combos es una de las herramientas más poderosas para darle tranquilidad a los ciudadanos. Los jóvenes, los niños muchas veces son usados como armas para cometer delitos. Por eso en la medida en que le quitemos a los combos, uno, su poder sobre la vida y la muerte, el homicidio, y a los jóvenes les estamos quitando los pies que necesitan para moverse.